... Estábamos listos para poder hacer ciertas acciones de conspiración. Hace pocos instantes fue realizado un allanamiento en la urbanización La Florida de Caracas. Ya se han conseguido elementos complementarios a eso, como unas pequeñas cápsulas, más de 100 cápsulas. Alejandro Peña Exclusa, detenido tras serle incautado un kilogramo de C4 y 100 detonadores. Al parecer, pretendía hacer estallar un artefacto explosivo en la plaza Alfredo Zadel, durante el juego final del Mundial de Fútbol, y atentar contra la vida de la diputada Pastora Medina. ¿Hacer rimo opositor venezolano? Sí. ¿Hacer rimo, sí? Sí, sin duda, ser rimo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las orientaciones de personajes que han venido aquí. Puedo decir el nombre de Alejandro Peña Exclusa. En lugar de expresar la voluntad popular mediante un dedo o un papel, tú la expresas, no en un centro de votación, sino en un centro de protesta, protestando el mismo día, la misma hora, en todo el territorio nacional, cerca de tu casa, para protegerte. Se crea un clima de ingobernabilidad y de crisis social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.